En topo de este video que tienes, güey, que dice que no hago... Bueno, dice la premisa. No hago mucho este tipo de videos, ¿no? Así. Yo sé que este grupo no es para esto, pero... Sí. Sí. Entonces, en el video, digo, lo voy a poner tantillo, la gente no va a escuchar. Pero, pues, me imagino que sabes qué video es, ¿no? ¿No te acuerdas, güey? Ah, sí, sí, sí. Donde les platico que tengo... Que estoy escribiendo sobre mucho... Sobre depresión y tendencias santo. Sí. Y que empiezo a platicar acerca de que la gente en redes sociales tiene cierto aspecto. Y que no es nada verdad. De cómo nos ha afectado a las nuevas generaciones que no tienen una referencia de qué es no tener redes sociales. O sea, ahorita la generación nueva ya nace con el Internet. O sea, a mí me tocó la transición todavía de decir... Tengo que conectar el cable Ethernet a mi computadora y ya hay Internet. Sí. Pero, pues, la gente ahorita prende, ya hay Internet. Hasta en la red pública, pues, ya hay Internet en todos lados. El Internet ya se ha vuelto más la vida real que la vida virtual, ¿no? Pero me llamó la atención porque no sé qué haya detonado esto. Que poniéndome a hacer como una hipótesis... Sí me asustas, vato. Sí, sí. Sí investigaste mucho. Hacer como... Haciendo como una hipótesis, güey. Este... No sé si el hecho de ser padre... ...te haya hecho caer en cuenta de qué va a vivir tu hija en ese sentido. O por qué hayas decidido hacer este video. Que a lo mejor estoy mal yo, ¿no? Pero... Este... ¿Quieres otra? No, no. Ya me la agarré. Excelente. Yo creo que hemos perdido mucho la interacción personal, güey. O sea, el tú y yo estar platicando, ¿no? Y echando una cheve. Hablando de cosas personales, güey. Como dices, todo se ha vuelto muy virtual. Sí. Me atrevería a decir que soy culpable. Bueno, no culpable, sino parte del sistema. Y es normal, pero yo sí creo que es necesario, güey. O sea, yo sí creo que es necesario que interactúes... ...con esa calidad humana, güey. ¿Sabes? Y sí me preocupa. Ahorita que me dices de ser papá, me tocas un tema bien sensible, güey. Porque... Para mí ser papá... Pues digo, va a sonar la cliché, la chingada. Pero sí te cambia un chipín, cabrón, güey. Entonces yo me volví muy, muy sensible en ese sentido. Me volví una persona muy sensible de las relaciones humanas, güey. Porque pienso mucho en qué putas va a tener mi hija, güey. Cuando yo tenga veintitantos años. Y sobre todo lo que decías ahorita de que ya no puedes exponerte tanto a salir madreado de un lugar. Porque tienes que responder por tu hija, ¿no? Sí. Ya no puedes morirte. Ya no puedo morirme, güey. Ya no puedo morirme. De hecho, le decía... Cuando hablé del suicidio, digo, antes me daba mucho miedo. Quería morirme, ¿no? Y ahorita que soy papá, me da un chingo de miedo morirme, güey. ¿Sabes? Entonces, me da como ese trip de que la gente no ha perdido esa interacción humana, güey. De platicar, de carnal, ¿cómo estás, güey? ¿Sabes? Las relaciones de pareja también se han vuelto muy frívolas, superficiales, güey. Sí, sobre todo con lo de que, ah, no me publicas. No tienes fotos conmigo. Sí. No tienes en Facebook que tenemos una relación. ¿Qué entiendo? O sea, cada relación o cada... Pues sí, no, cada relación personal define cómo establece sus vínculos a manera pública. Sí. Pero no creo que tengan que... No es un factor determinante. Ajá, no es determinante, definitivamente. Sí, no, no es un factor determinante. Cuando tú le das demasiado peso a las redes sociales que a tu vida personal... Red flag. Sí, es red flag, güey. O sea, no debes de darle tanto peso a tus redes sociales, güey. Yo disfruto mucho a veces desconectarme, güey, de mis redes sociales. Y digo, personas que me siguen saben que me desconecto, güey. O sea, de repente no me parezco en cuatro o cinco días. Una semana. Porque estoy conmigo, güey. Quiero descansar y quiero estar con mi hija. Quiero platicar con mi mamá, güey. Y creo que es sano. Cosas que te nutren más que estar ahí en el teléfono viendo. Sí, sí. Cosas que te nutren y que están mejor para ti, güey. Y me gusta jugar con mi hija, güey. Además que como comediante necesitas también recursos fuera de lo que haces... ...para poder meterlos a tu rutina. O sea, ¿en qué momento va a llegar eso si siempre estás haciendo contenido? Si siempre estás pegado en el celular. O sea, tienes que nutrirte de información para poder expresar la información ya procesada. Tienes que vivir experiencias así como un ser humano, güey. O sea... Sí. Sí, güey. Así es sencillo. Salta del puto celular un rato, vato. Salta del celular, salta de redes sociales y vive tu vida un rato. Porque estar demasiado metido en redes sociales te causa... Es parte de tener tendencias depresivas, güey. Porque empiezas a idealizar a otras personas. Empiezas a ver que otras personas están muy chidas. Y tú no estás tan chido, güey. Y empiezas a fingir que estás chido, güey. Y nomás te estás hundiendo en un puto abismo bien culero, güey. O sea, ¿te pasó a ti que veías cosas y fingías ser tal cosa? No, siempre he sido muy... Muy real contigo. Muy real en mis redes sociales con lo que yo soy como persona. O sea, cuando estoy valiendo, subí unas historias que estaba yo con ansiedad, güey. Digo, estoy con ansiedad, güey. Voy a subir historias a lo pendejo. Y subí historias a lo pendejo contestándole... Claro que pasa, si no Richie o Farrell. Sí, he estado así de raparme, ¿no? Y que me desaparezcan. Este... No, no es cierto. Esperemos que Richie o Farrell esté bien. Sí, esperemos que sí, güey. Que ya cubrimos la nota en el barriendo de la semana... De la semana. Pero sí, a todos nos pasa que en algún momento sí... Como que necesitamos externar eso. Y como no tenemos la persona inmediata para hacerlo. O no nos sentimos en la confianza con alguien. De hacerle una llamada telefónica. De mandarle un mensaje. De audio. No, incluso de texto así. Que oye, me siento así, me siento así. Me está pasando esto. A lo mejor necesito algo. Simplemente lo tiras al aire. Y ves que cae, ¿no? Sí, pero no es... Es muy irreal, güey. O sea... Yo cuando realmente me siento mal. O cuando estoy en un momento realmente difícil. Sí busquen a sus personas, güey. O sea, sí busquen a su gente. Mándenle un mensaje a la persona que ustedes quieren, güey. Acérquense, neta. Tengan ese contacto humano, güey. O sea... Porque luego subiendo historias. Tú dices, ah, mira. Esta persona vi yo mi historia. Pero qué tan ver es ver. Tienes un placebo. O sea... Las redes sociales son un placebo. Sí, definitivamente. Pues están diseñados para eso. O sea, es una tragaperras. Sí. Refresh de cualquier red social. Mira, a mí me lo han dicho, güey. O sea, ¿por qué no...? O sea, yo he tenido personas que me conocen. He tenido conflictos personales un poco complicados, güey. Que no sabe la gente. O sea, la gente... Porque no lo subo. Claro. Entonces, me dice una persona que me ayuda a veces en redes. Me dice, güey. ¿Por qué no subes en este pedo que estás pasando? ¿Por qué no lo subes? Estoy seguro que la gente te va a responder y te va a ayudar. Le dije, porque yo no... Porque no... La gente que me sigue no quiere ver eso, güey. O sea... Porque hay límites. Hay límites. Tengo dignidad, güey. O sea, es algo que digo... Yo no voy a perder mi dignidad, vato. Y no creo que se trate tanto de dignidad, sino de... También uno tiene que tener su privacidad dentro de lo que quiere. Claro, güey. Tienes que tener tu privacidad. Sí, sencillo. Así como no le vas a contar a todo mundo cuando tienes un mal día. A lo mejor lo que necesitas es que alguien te escuche. Pasarla mal en ese momento y ya. En cambio, si subes que tienes un mal día. La gente se va a quedar como... Bueno, pues este vato está buscando atención. Yéndonos a los extremos, ¿no? Te ven como morbo. Te ven como morbo. A ver, sinceramente... Bueno, sí, lo del morbo, sí. ¿Cuántas veces no has visto a alguien que la está...? El Richo Farrell, güey. Sí. Tuvo la máxima cantidad de gente metida en un directo. Solo porque estaba pasándola mal. Teniendo un problema con sus allegados de la comedia. ¿Y a cuánta gente realmente le importa a Richo Farrell? Realmente. Exactamente. Como persona. Como comediante. Como comediante. Lo consumen, lo aman, sí. Pero a partir de que empezó a hacer directos, se metió más gente. Y empezaron a seguirlo. Ya llegó al millón de suscriptores. Claro, güey. ¿Dónde está? O sea... Claro, güey. O sea, así funciona este pedo.